porque ya estamos en comunicación con nuestro próximo invitado dirigente político, fue funcionario, ministro del gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia es militar de carrera, es un analista político fundamental Juan Ramón nos escucha, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Olivia Roburzen Olivia Roburzen aquí junto a José Yulman los saludamos para Libres Les Queremos el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos para hablar un poco, bueno, de esta situación que estamos viendo en la Argentina y que algunos, no nosotros, pero algunos de los analistas tienen alguna dificultad en entender de qué está pasando en Bolivia de cómo Evo Morales, siendo parte de la coalición que llevó a aluizarse al gobierno está teniendo un discurso de oposición por izquierda, de oposición radical si nos podías introducir al tema y tratar de aclarar las cuestiones sobre todo para nuestros oyentes Sí, muchas gracias Voy a tratar de ser bastante sintético Sí, sé que se ha abierto la pregunta Sí, mira, acá en Bolivia lo que está ocurriendo es que no es que hay dos proyectos en disputa que es como querer comparar, digamos querer equiparar un proyecto político de Luis Arce Catacora que soy presidente del Estado Pueblos Nacional y otro proyecto político de Evo Morales No, de lo que se trata hoy el conflicto en Bolivia desde mi perspectiva puede leerse más bien como un proceso de recuperación del proyecto de construcción del Estado Pueblos Nacional que se traduce en la revolución democrática y cultural Por lo tanto, estamos viviendo un proceso de búsqueda de recuperar ese horizonte histórico con el que nació el proceso de cambio del año 2006 cuando Evo fue gobierno hasta el año 2019 Lo que ha ocurrido es que el presidente Luis Arce digamos ha desviado de una manera radical este proyecto político ha usurpado la voluntad popular y ha patrimonializado el poder que no tiene nada que ver con el proyecto de transformación histórica en el marco del Estado Plurinacional Son dos cosas completamente distintas Hay una desviación digamos política en la gestión gubernamental de Arce con una tendencia muy fuerte hacia la derecha y por lo tanto básicamente una deserción ideológica política del proyecto original que estaba sustentado en el sujeto histórico que es el movimiento indígena y popular El gobierno de Arce lo que ha hecho ha sido secuestrar este proceso para ponerlo a su favor y tratar de convertir digamos el gobierno en una plataforma de patrimonial de poder Lo que está ocurriendo es que Evo Morales está haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar de recuperar de reencauzar este proyecto original a su horizonte histórico Este es el conflicto Por lo tanto hay en este conflicto una disputa ideológica muy fuerte Evo lo que trata de hacer es subrayar este carácter histórico este mando político esta base ideológica y por lo tanto la recuperación de ese sujeto al centro para colocar al centro de las decisiones estatales que permitan una construcción a mediano plazo del Estado Polinacional se trata de eso se trata de recuperar prácticamente el proyecto del proceso de cambio Dime ¿Qué tal José? Shulman te saluda Hola José ¿Qué tal? Bien, recordemos a la audiencia que en noviembre de 2019 se produjo el golpe de Estado que la dictadora duró más o menos un año y que la propia proclamación del candidato que asumió el gobierno se hizo en la ciudad de Buenos Aires bajo una en un acto convocado por Evo creo que en el estadio del Club Español en la zona oeste de la ciudad el regreso mismo de Evo acompañado por el entonces presidente argentino Alberto Fernández ¿Cómo se explica que el gobierno de Lucho rápidamente modifique muchas de las políticas históricas y si no me equivoco aplicar una especie de barrera de descalificación a todos los compañeros que tuvieron que salir al exilio o pasaron tiempo como como usted pasó en la embajada creo que toda la dictadura la tuvo que pasar en la embajada de México en la paz Bolivia ¿Cuál es tu tu razonamiento sobre este sobre este proceso? Resulta insólito ¿No? A veces es casi inexplicable esta conducta tan artera de Luis Arce yo te diría tres hitos digamos como para analizar y para tratar de explicar el primer hito de esta conducta ¿No es cierto? que se ha consumado en la traición de Arce respecto a Evo Evo es el que finalmente lo designó a Arce como subministro de economía durante casi trece años posteriormente el propio Evo apoyó la rehabilitación de un cáncer que tenía Luis Arce en el Brasil y luego lo reincorporó al gobierno en condición de director de la principal empresa del petróleo que es YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos este es un dato digamos no menor este es un dato fundamental Arce es lo que es gracias a Evo Morales el segundo dato que es el que tú estás narrando es este este proceso político por el que atravesó el gobierno de Evo el último gobierno de Evo que se consumó en el golpe de estado el golpe de estado interrumpió el ciclo digamos gubernamental de Evo después del golpe vino la pandemia y luego este proceso político que le permitió nuevamente a Evo confiar en Luis Arce y David Choquehuanca para recuperar digamos el poder en Bolivia para recuperar el gobierno después del golpe por lo tanto se le asignó una tarea de transición recuperación del proceso histórico pero como transición para incluso para pensar digamos un segundo momento de la transformación de del proceso político ¿no? y el tercer momento es este momento que estamos viviendo este es el es el momento de mayor diríamos esclarecimiento de un proyecto político de Arce que es primero el pasar por la traición a Evo casi como una suerte de parricidio político ¿no es cierto? y luego no solamente traicionar sino perseguir a Evo Evo se ha convertido en el objeto del deseo del régimen de Arce es el político más perseguido de los últimos 40 años en este país ¿cómo explicar? Arce ha convertido el Estado en una maquinaria de guerra para tratar de destruir el liderazgo de Evo Morales esto es algo que yo no creo que exista algo similar si se ha producido en el Ecuador ¿no? pero no veo en perspectiva histórica otro hecho singular como este que una especie digamos de de tutor político fuera perseguido hasta el límite de querer hacerlo desaparecer de aniquilarlo políticamente esto es algo realmente impensable pero bueno este es el tercer este es el tercer digamos el tercer momento de este proceso político entonces claro la pregunta es ¿por qué? ¿cuál es la razón? pues yo creo que hay varias razones una de las razones es que Arce se creyó como el como el líder ¿no? político que había logrado el 55% de apoyo en las elecciones post dictadura entonces se apropió de esa victoria pensando que la gente votaba por él que en realidad fue una verdadera impostura digamos un embuste ese ese voto era un voto construido por el mismo Evo ¿no? que después ya vamos a vamos a analizar digamos entonces este es un dato no menor el hecho de creerse como consagrado por el poder popular y por lo tanto como una especie de líder carismático que podía sustituir a Evo Morales y esto bueno primer dato el segundo el segundo yo creo que el segundo dato de la razón por la que Arce opta digamos por construir un proyecto paralelo al de Evo es este proyecto que yo estoy tratando de explicarlo un textito que estoy escribiendo que se trata de la captura del Estado es como apropiarte del Estado como copar el Estado para sostener tu proyecto político ¿no? y esto pasa por un conjunto de estrategias digamos políticas que hoy día están terminando con la democracia con la institucionalidad con digamos con el Estado de Derecho aquí hay una razón de fondo y es que se trata de una especie de captura del poder para reproducir poder de eso se trata en la lógica arcista y la tercera razón es esta esta suerte de punto de no retorno en el gobierno el gobierno de Arce se ha producido se han producido varios fenómenos pero los que destacan fundamentalmente son el fenómeno de la corrupción el fenómeno de la ineficiencia la ineptitud gubernamental y el faccionalismo ¿sí? este es un gobierno que ha feudalizado el Estado para sostenerse en el poder ha tenido ha dividido organizaciones sociales ha trabajado sobre la base de la mediación prebendal para sostener cierta popularidad y por lo tanto ha hecho concesiones extremadamente peligrosas al punto de poner en riesgo la gestión pública y esto ha corrompido al Estado y ha convertido al Estado en un feudo de dirigentes medios intermedios de altos dirigentes y de dirigentes intermedios que asumen el Estado como un botín de guerra Arce ha impulsado un proyecto de desinstitucionalización del Estado solo para tratar de pulverizar el liderazgo de Evo ha tenido que prorrogar al poder judicial de manera inconstitucional ha tramado un conjunto de maniobras que se han traducido en sentencias constitucionales además ilegales que tratan de vetar la candidatura de Evo para las próximas elecciones además de haber diríamos manipulado las decisiones del poder electoral ¿no? entonces hay toda una toda una trama arcista digamos que tiene como objetivo deshacerse de Evo es decir el objetivo de este gobierno se ha concentrado estos cuatro años en llevar a cabo un conjunto de estrategias para despejar despejar su proyecto de continuidad gubernamental el proyecto arcista de continuidad gubernamental 2025-2030 el resultado en síntesis el resultado es una crisis económica galopante en el país porque han priorizado la guerra política y se han descuidado diríamos de preservar la estabilidad económica que era un objetivo fundamental es una primera apreciación la segunda cuestión es el desencanto muy fuerte en la en la sociedad respecto al incumplimiento de la del objetivo de la estabilidad política y por lo tanto la crisis perdón la estabilidad económica la crisis económica hoy día está erosionando severamente la confianza política ciudadana en el gobierno simplemente te doy un dato Arce tiene menos apoyo político que la presidenta Boloarte en el Perú menos de 5% esto es una catástrofe el tercer elemento el objetivo de Arce era aniquilar a Evo para que él continúe en el gobierno el resultado es que Arce está aniquilado y Evo se reposiciona en el escenario político como el candidato que tiene hoy día el mayor apoyo popular ¿dónde se traduce eso? en la marcha en esta marcha que se inició el 17 de septiembre y que terminó el 24 una marcha impresionante algo que solamente habíamos vivido de alguna manera en los últimos tiempos en esto que tú has relatado José en este retorno de Evo desde la frontera de Villazón hacia el trópico cochabambino ¿no? entonces aquí el tiro les ha salido por la culata han intentado usar el Estado el poder para reproducir poder aniquilar a Evo y al final los que han resultado aniquilados es este gobierno que hoy día yo creo que ha quedado en una soledad espantosa porque hasta sus aliados están digamos están abandonando el barco dada su poca credibilidad Arce ha llevado la guerra contra Evo Morales mucho más allá al que yo digo yo creo que ha cruzado las líneas rojas que habían establecido en los gobiernos neoliberales para tratar de liquidar a Evo entre 1985 y el 2005 creo que Arce rompió cruzó esa línea roja de tal la ferocidad con la que se persigue a Evo que eso se ha traducido en la represión de la marcha pacífica que eso era una marcha por la vida por la democracia por el restablecimiento del proceso democrático y obviamente por la patria esta marcha ha permitido desenmascarar la naturaleza del régimen arcista y claro la población está consternada de la manera como Arce ha reaccionado a esta marcha masiva inclusive reproduciendo las prácticas golpistas de la expresidenta Áñez dicho de otra manera contratando sicarios malentretenidos delincuentes que habían participado en el golpe de estado contra el propio Evo es decir Arce reprodujo esta maquinaria golpista del 2019 para tratar de desvertebrar la marcha que se produjo entre el 17 y el 24 entonces estamos de verdad ahora si la gente percibe quien es Arce que es el arcismo cual es el proyecto arcista entonces estamos en este momento consternados por la manera como el presidente Arce su equipo su equipo político decidieron prácticamente reprimir a quienes lo habían apoyado para llegar a la presidencia es decir desarrollaron la mayor campaña la campaña más feroz de criminalización contra una medida absolutamente constitucional legítima y pacífica como era la marcha y la marcha la quisieron convertir ellos digamos en una especie de estrategia golpista de acortamiento de mandato o de generación de violencia entonces la marcha finalmente logró este desenmascaramiento del régimen de Arce y hoy día tienes una población que de verdad está consternada por la conducta no es cierto antidemocrática autoritaria represiva del régimen arcista se nos acaba de morir un compañero que vivía en Buenos Aires que vino se incorporó aquí a la marcha marchó y este compañero el último día después de que concluyó la marcha no es cierto estaba descansando y cerca de él explotó una dinamita lanzada por estos paramilitares contratados por el gobierno estamos hablando de un gobierno democrático y un gobierno que había nacido no es cierto de la costilla del movimiento popular e indígena y entonces reaccionaron con sicarios con paramilitares etcétera etcétera para tratar de frenar la marcha y ahí al parecer se ha producido un digamos este accidente que ha terminado con la vida de este compañero lo van a enterrar mañana acá en La Paz y lamentablemente el arcismo ya tiene un fallecido por aunque de manera indirecta por la represión Juan Ramón una última pregunta porque vamos a seguir el tema de Bolivia con una amiga común que es Estela Caloni pero estoy revisando les quiero contar a la audiencia que Juan Ramón Quintana ha coordinado un libro que se llama Bolivia Lix la Ingeniería Política de Estados Unidos contra el Proceso de Cambio y ha escrito otros libros sobre la historia de la CIA en Bolivia un tema que que también Estela ha trabajado muchísimo y seguro nos contará uno cuando piensa bueno ¿quién está detrás de Lucho? ¿sólo es un problema personal? ¿o como ha ocurrido en la larga historia de injerencia norteamericana en Bolivia? ¿la embajada los agentes los estrategas del imperio tienen algo que ver con esta contraofensiva ¿no? como una especie de continuidad del modelo dictatorial que irrumpió en el 2019 brevemente José y qué maravilla que que después nuestra maestra Estela esté en la radio ella ha escrito un libro hermoso sobre la sila de contra ego pero acá es imposible que la estrategia arcista esté desenganchada de la mano siniestra de los Estados Unidos esto es imposible fíjate fíjate y justamente ahora lo que estamos haciendo es digamos como verificar que efectivamente el arcismo está penetrado por agentes de la embajada americana hace tres o cuatro días renunció el ministro de justicia el ministro de justicia es este personaje Iván Lima que se convirtió prácticamente en el en el hombre que maniobró toda la guerra judicial el laofer contra Evo ¿no? a través de de los jueces fiscales etcétera etcétera bien este personaje renunció por distintas razones pero resulta que ahora igual está está prácticamente con sus declaraciones de que Evo se habría beneficiado del uso de un vehículo de PDVSA y que en el gobierno de Evo habrían algunos negocios de PDVSA en la exportación de productos alimenticios y con medios de comunicación etcétera etcétera en realidad lo que está haciendo es demostrar justamente lo que está está dando testimonio de que este era un personaje de la embajada con esta especie de artillería no es cierto política contra Evo pero en realidad la artillería política está dirigida al gobierno de Venezuela lo que se trata de hacer es desprestigiar a PDVSA desprestigiar el gobierno del presidente Maduro no es cierto ahora por lo tanto estamos descubriendo que este personaje está respondiendo a estos intereses que se asocian a esta guerra brutal que lleva adelante Estados Unidos contra Venezuela para tratar de capturar PDVSA en realidad para quedarse con el petróleo es que este es un personaje este ministro el ministro de ex ministro de justicia es un personaje siniestro que trabajó al lado de Arce que fue su mayor consejero político y jurídico y al final resulta que este es hombre de la embajada entonces esta ferocidad con la que se atacó a EO estos cuatro años tiene nombre y apellido es el hombre de la embajada por lo tanto no se puede decir que Arce no está vinculado con la embajada de hecho fíjate que todas las políticas de lucha contra el narcotráfico en Bolivia estos cuatro años han recuperado las estrategias de criminalización contra el movimiento cocalero a través del ministerio de gobierno a través de Eduardo del Castillo que es otro escenario ¿no es cierto? ¿qué te puedo decir? delirante Eduardo del Castillo ha ido mucho más allá de las estrategias que los gringos utilizaron para tratar de criminalizar y satanizar a Evo Morales en relación con el narcotráfico es decir el ministerio de gobierno del régimen de Arce ha sido mucho más sofisticado que la propia DEA para tratar de liquidarlo políticamente a Evo Morales acusándolo de vínculo con el narcotráfico fíjate la guerra judicial la guerra contra el narcotráfico y las acusaciones contra Evo de que Evo es terrorista es decir esto esto realmente es algo que debe llamarnos poderosamente la atención Juan Ramón te comprometemos a presentar el texto que estás escribiendo en el programa seguiremos consultándote muchas gracias gracias José gracias muy gentiles a ustedes un abrazo